en la cancha de la horizontal y estaba rodeada de pino y el sol no entraba para nada el sol no entraba para nada y nosotros nos divertíamos jugamos con pelotas malas con pelotas pinchadas aquí había una escuela funciona una escuela aquí había una estructura bastante grande que llegaba hasta por allá atrás que era una escuela funciona una escuela primaria aquí y la escuela cuba que era la que originalmente estaba aquí se trasladó a a unos edificios que habían hacían ahí atrás pero todos estos pinos todos estos pinos son un amigo mío todito yo lo quiero mucho porque tanto tiempo que no es que no lo veía compañero mío muchos rayones que me dio aquí y ayudaron a la altura sí ayudaron bastante que retiraron los números de tepotapia y el mío ahí me hicieron un reconocimiento con héctor vinicio muñoz arias el abuelito el abuelito y nada entonces tuviste la oportunidad de que en algún momento algún equipo del extranjero se interesara si yo a nivel universitario y a nivel ya como profesional si por ejemplo el error más grande que yo cometí en mí en mi juventud fue no irme a la universidad de forums en nueva york que vino aquí en el 75 y en ese tiempo lo que tenían 18 años lo que pasa yo decía si yo quiero estudiar me quedo aquí no tengo aguanta frío ni nada pero no sabía lo que había detrás de la universidad si hubiera sabido que la nbea estaba ahí pues yo me voy toda esa oportunidad pero tuve la oportunidad de jugar en el brasil por seis años fui que fui campeón tres veces por allá jugué por colombia se tocó la mejor etapa del sí del básquetbol sí pero por lo menos local local pero pagaban menos o sea no se pagaba prácticamente y si daban dinero te pagaban la mitad para este torneo otra mitad de lo debían para el próximo entonces cuando el otro venía que pagaban la anterior lo anterior y la mitad de ese y dejaban la otra mitad y así va todos los años de una forma seguro de garantizar el que pudiera jugar sí pero no era lo más correcto porque el dinero entraba hasta que juego un arroyo hondo que se pararon todas las aguas y no pagaban adelantando hay cambio si hay cambio todo porque quienes dirigían quien habrá agua el dinero de la gente que tiene el dinero o sea son personas que que saben qué hacer con el dinero porque estos clubes de la mayoría eran clubes que era por cooperación si lo que pasa dios no te da nada que tú no estés preparado para tener cuando dios te pasa por el periodo de prueba y luego sin prueba no hay bendición hasta que tú no agote exitosamente ese periodo de prueba ese desierto que tú lo cruces victorioso entonces tú vas a poder manejar lo que dios tiene para ti porque si te lo das si si te lo va antes tú no estás preparado vamos a ponernos vamos a irnos al mundo como decimos los los evangélicos todas las personas que se sacan el loto ese dinero si nunca ha tenido dinero no le pasa de 34 años porque no están preparados para recibir un golpe de 50 de 40 millones porque se vuelven locos compran casa que no pueden mantener compran carros que no pueden mantener y a los tres años al no podemos mantener porque al saco que nada más le sacaba el fondo se lo estaba viendo entonces como como es algo vacío no se para entonces tu vida comienza a derrumbarse y regresas al barrio en peores condiciones voy a tu probate lo que era bueno yo vive con la nostalgia entonces con la amargura de la depresión claro entonces yo tuve que pasar todo el desierto que yo pasé como jugador venir a jugar aquí descalzo no sin tenis sin ningún tipo de buena alimentación sin nada que para luego yo coronar y el abado yo obtener el galardón que realmente yo yo merecía por mi trabajo porque por mi sacrificio pero eso no lo hice yo solo eso lo comenzó feliz agua santa después siguieron muchos como osir y dukela como paisa la ver humberto rodríguez eleando de la cruz sergio a sergio abreu alejandro abreu y todos esos entrenadores que yo pasé por la mano de todos ellos de la época porque de una u otra manera cuando encontramos en la selección cuando encontramos en los equipos que yo participaba como refuerzo en el interior o aquí o sea que independientemente de mi talento y de mi disciplina sin el apoyo de ellos no voy a ningún lado yo lo tengo todo pero no tengo orientación yo tengo un dinero conmigo pero no sé qué voy a hacer con él sino con una persona que me oriente bien y me ponga a producir ese dinero y una buena igualdad que motivó que cuál fue la mayor motivación de que te inclinara por el básquetbol mira y que pudieses profundizar tanto yo fui preselección de voleibol porque yo vengo del barrio donde pasamos en barrios de voleibol y están yo practicando en la selección de voleibol ya yo estaba en la selección de voleibol como entrador brasileño sea que se llama deseo biote yo abandoné la de voleibol porque había una plaza en el baloncesto habían dos plazas y yo fui a yo pelear por una de esas dos plazas y en vez de quedarme con el puesto 10 me quedé con el puesto número 9 entonces ya llegué a la selección ya todo se acabó se paró el estudio se paró todo bien o sea llegó mi pasión mi mamá quería que yo fuera médico no la compras y no fui el médico que ella quiso pero yo fui el barco bolita que yo quiso y no me arrepiento no tengo dinero no tengo posesiones pero tengo trabajo de méritos claro un reconocimiento a lo que fue esa gran carrera que difícilmente hoy uno pueda ver otro jugador por un tema primero de las coyunturas como han cambiado y segundo de la trayectoria sí porque el tiempo principal el atleta de ahora tiende que cuando se ve con cinco centavos se alegra mucho su vida y el tema de la protección de esos grandes contratos que económicamente no son los fuertes que vienen a hacer entrenamientos y luego que tienen la oportunidad en otro lugar pues ellos ya no requieren y lo que hacen que lo protegen para proteger su contrato evidentemente eso sucede en todas las áreas sí pero yo creo que el paso más trascendental de mi vida independientemente de baloncesto y todas esas cosas y del pabellón de la fama y todas esas cosas que yo podía alcanzar en mi conversión al cristianismo eso para mí ha sido mayor que el pabellón de la fama mayor que toda la fama que todos los aplausos tuve todo toda esa gente así cuando yo todavía voy a cualquier modo yo puedo ir a cualquier modo contigo ahora y pasa lo mismo porque el baloncesto nuestro trascendió en la sociedad totalmente entonces hay muchas personas que pasan de 40 y pico de años 50 y qué sé cuántos años conocen a uno pero difícilmente que un jovencito de todo va a practicar ahora no saben quién es un niño pero sabe que por eso es culpa del club que no hace por ejemplo cosas como ésta y ese balbufe o quién me ve a por el tipo es un verdugo pero mira yo no sabía que por aquí pasó tú entiendes o yo lo había ido mencionando yo no sabía que era de aquí o sea que yo juego en el club de tepotapia y de vinicius muñoz entonces te decía que lo más importante que me ha pasado en mi vida ellos el cristiano ah ah ah